hoy es domingo y como cada domingo nuevo vídeo pero hoy tendréis vídeo doble después a las 8 tendréis un nuevo vídeo como siempre así que no lo perdáis se acordaos que después tendréis el vídeo de cada domingo a las 8 vale pero el vídeo de ahora es muy especial porque tengo este regalito tachán mirad qué guay que no sé de quién es es que no lo sé y os comento un poco hemos hecho un amigo invisible entre algunos amigos youtubers para quien no lo sepa pues un papelitos te toca a alguien y le tienes que regalar a esa persona al final del vídeo antes que nada tengo que deciros que pondré las fotitos de todos los que hemos participado o aquí abajo en la caja de descripción os dejaré los canales para que podáis visitar los vídeos de ellos y que podáis ver y que podáis y que podáis ver a quien le he regalado yo que no lo puedo decir aún por si acaso pero pasaros por el canal de todos y así podréis ver a quien le regalado y a mí me han regalado esto y voy a abrirlo ya porque tengo muchísimas ganas y encima pone frágil y esto es como voy a intentar saber qué es antes de abrirlo pues hay como un tubo muy duro durísimo imposible apretar tengo que decir que no se me olvide que yo creo que me ha regalado madame tibisay es que estoy seguro y por qué porque ayer hicimos una quedada y vino a saludarme súper feliz en plan le dije te he tocado así que si es ella se lo noté se lo noté en la mirada venga va lo abro ya ay qué bueno es que esto lo ha hecho una chica la 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 hay una carta pero espérate no la voy a ver aún uno 2 1 2 el maquillac son primero el uno que esto tiene pinta de ser pues no sé una carta no porque aquí hay una hay que no sé quién es ya ha visto algo y se temblando y todo y guay poder mirar ha escrito una carta de yo sabía que me iban a regalar algo de harry potter porque es muy fácil acertar haciendo eso mirar qué guay el dibujo es una pasada y la letra y está firmado por nada más y nada menos que por minerva más bonagal no mi amiga invisible sino por minerva más bonagal que guay me encanta y la letra a ver chicos esta letra y este dibujo lo ha hecho una chica sin duda vamos a abrir el segundo regalo madame tv say has dado esto súper fuerte joder y hay una cartita ala que guay mirar que original me flipa albert que mirar los pensamientos míos del 2016 es tan tan original que guay espero que te haya gustado el regalo úsalo bien y te mando un abrazo enorme laura travesura realizada que guay lo sabía que era ella y esto a su papelitos me flipa son papelitos de colores para apuntar que guay me flipa te lo juro son papelitos de colores para apuntar pues mis pensamientos para el año nuevo y es que te juro que es un regalo como súper navideño y para año nuevo o sea me flipa me flipa que chulo hola albert y feliz amigo invisible tu regalo va por partes así que vamos a empezar abre por favor el paquete número uno bueno ya lo abierto vale este regalo es algo que todos hemos deseado tener alguna vez pero sólo los más brillantes logran conseguir así que contacté con la mismísima malgona para que pudieras cumplir el deseo de tantos abro el segundo paquete se acerca 2016 los años pasan y con ellos miles de momentos mágicos y emocionantes que muchas veces olvidamos no sería genial poder acordarnos de todo lo que nos ha hecho sentir bien pero no tenemos un pensadero como dumbledore o sí aquí tienes tu propio pensadero para que durante este año nuevo vayas coleccionando recuerdos apasionantes y así dentro de un año lo abras y recuerdes todos esos momentos que habrán hecho de 2016 un año fantástico ahora abre la carta que hay en el pensadero hola ahora me ha encantado muchísimo me parece súper súper original que emoción serio que guay pues nada chicos ahora que sabía que eras tú te vi súper contenta ayer cuando me viste y sentí que una y sentí que había un lazo que nos unía nada que nada decirte que muchísimas gracias que no nos conocemos mucho pero lo poco que hemos hablado me parece una chica fantástica y que me caes genial encima eres valenciana como yo y que me ha encantado tu regalo que te deseo feliz navidad y que y que te vaya todo muy bien este año y que eso y muchísimas gracias y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y como os he dicho antes abajo en la descripción del vídeo podréis ver los canales de todos aquellos que han participado en el amigo invisible y podréis entrar para ver los regalos que nos hemos hecho en cadena pasaros por el canal de todos y ver a quién le he regalado yo que el regalo está muy guay también bueno creo no sé y eso que me despido ya chicos muy bien y